Estamos inhalando partículas moleculares que nos pueden afectar a nivel respiratorio, a nivel piel, a nivel de todas las mucosas y conjuntivas, es decir, que se están viendo ya, se están viendo un aumento bastante importante en las consultas por conjuntivitis irritativas, conjuntivitis virósicas, problemas respiratorios. Por supuesto que hay que aclarar que no es a toda la población, sino a aquellas personas que tienen mayores riesgos, como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y toda aquella persona que tenga problemas cardiorrespiratorios. ¿Hay alguna forma de prevención, sobre todo en estos grupos? A ver, sí, la principal forma de prevención sería la evitación de estar expuestos a estas cenizas, a este hollín, que yo le llamo porque en realidad es hollín. Tratar de estar el mayor tiempo posible dentro de las casas, con casas que estén bien cerradas, que no entre el humo adentro de las casas. Si es necesario salir, que sea con algún barbijo, eso previene muchísimo la inhalación hacia los pulmones de las partículas. Tratar de evitar el ejercicio. Las zonas tan abiertas a veces como es el mar, y eso no corre tanto peligro como las zonas más cerradas, como son las ciudades. A veces, aparte, el mismo mar a veces disipa mucho más el tipo de cenizas. De todas formas, la recomendación de evitar los espacios libres es para todos lados y todas las personas, siempre y cuando haya exposición a ese humo. ¿Cuáles son los síntomas que puede provocar? Es irritación ocular, irritación de todas las mucosas, puede sequedad de la garganta, es como que hay una picazón en la garganta. Eso es cuando hay demasiada exposición. Entonces, lo ideal es evitarlo. Por eso también, otro de los medios que se recomienda es la ingesta de mucho líquido. Más en esta época por el calor, ¿no? Pero la ingesta de líquido es fundamental también para limpiar y mejorar el aparato respiratorio.